Soy una maravilla Este va a ser un nuevo saludo Cabritos, cabritas, ¿cómo están? Oigan, hoy avanecimos empoderada Chingona a todos No es que sea empoderada, es una grosera Ya, pues ya Una murgada Tranquilo Este va a ser el nuevo saludo que les haré En lugar de decir, cabritos, cabritas, ¿cómo están? Ya no No le hagan caso, está loca esta charlatana Charlatana Buenas tardes, pollo ¿Y este cabicio le pico viejo? Buenas tardes Buenas tardes, tía Amelia Con permiso ¿Tía Amelia? ¿Cómo estás? Abuelo Dijo tía Amelia No, soy tu abuelo Eres mi abuelo Soy el viejo Para mí eres... Decirte el viejo es una falta de respeto muy grande ¿Cuál tiempo que siempre he sido el viejo? Y tú la cabra Permíteme, a mí no me digas así Mi nombre es Aliza Buenas tardes Por así entrar a la locura Nuestros queridos seguidores y seguidoras De aquí En primer lugar no son seguidores y seguidoras Son las cabras y los cabritos Es una falta de respeto que les hables como si fueran animales No ¿Qué estás diciendo? Siempre les hemos dicho los cabritos Los cabritos Relájate No Entonces queremos... Estás faltando tú a la ética profesional Tú me dijiste... Que seres queridos Que los queremos Tú me dijiste a mí que no puedes más Pollo No, no Esposo mío Esposo mío, ven Yo estoy siendo respetuosa Qué respetuosa ni que nada Esposo mío, ven Nunca desconocí el respeto a nadie No haces la voz Nunca Guajol... No, no, perdón Tía Amelia Guajolota ¿Qué te pasa? ¿Qué te sientes ganadero? ¿Qué te sientes ganadero? Mira, el primer gran ganadero es si fuera vaca Bueno ¿Qué será el agajero? La gran ganadero es si fuera vaca No, no, imagino que son grandes Tía Amelia Por favor ven Merecen el respeto a ella Ven Ven Ella también tiene que aprender la educación Ven Por favor tía Amelia Saluda a nuestros seguidores Buenas seguidores ¿Cómo están? Buenas tardes Oye Envia Envia Como si estuviera ¿Pero tú piensas que hay algo que no quiere? ¿Sí? Perdón Pero le tengo que hablar de usted también Porque usted... Usted no sabe por qué está haciendo eso Yo creo porque Como usted dijo que hablamos muy grosera Como que se está ahora haciendo la misma Pero no loca No, no ¿Por qué? ¿Cómo quieres que hable? No quiere que diga cosas Tampoco quiere que me eduque Óyeme Mis queridos cabritos No les digas cabritos viejo Viejo Son cabritos No, 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 dile seguidores y seguidoras Soy tía Amelia Son las cabras y los cabras No Y es el agajolota No Es el pollito No soy tía Amelia Tía Amelia Tú me lo pediste y yo estoy siendo como tú lo pediste Sí, pero no como loca, mejor como eres ¿Como soy? Ok, perfecto Vamos, vamos Espérate para acá Voy a hacer camosón Vente, vente Vente Qué oscura vas a hacer Vamos a bailar 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 A bailar